¿Y con respecto a cómo se sienten en Perú? ¿Qué tal el hotel, la organización? Estoy muy emocionada por jugar en frente de la gente de casa, será un juego muy emocionante. ¿Has jugado con Perú antes? ¿Cómo se le gana a Perú? ¿Un rival? Sí, vinieron a Canadá el año pasado para nos jugar y fue un montón de divertido. ¿A qué apunta Canadá en este Grand Prix? ¿Cómo te piensas de Canadá en el Grand Prix? Bueno, hemos estado preparando para todos estos juegos, así que debería ser... Sí, veamos a ver el juego en el frío, será un gran juego.